El diputado Pablo Fernández Lehmann-Meyer promueve un exhorto para que diversas dependencias gubernamentales implementen acciones para prevenir el sobrepeso y la obesidad en los niños y jóvenes quintanarroenses. El punto de acuerdo, presentado en la sesión ordinaria del 5 de noviembre de 2013, tiene como propósito hacer cumplir la ley para la prevención y el tratamiento del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en el Estado, a través de medidas que requieren de la participación de diversas instancias gubernamentales. El exhorto, que fue enviado a las comisiones legislativas para su estudio y análisis, propone que la legislatura se pronuncie a favor de la aplicación de impuestos a las bebidas azucaradas y a la comida chatarra aprobados por el Congreso de la Unión, que la Secretaría de Educación y Cultura fomente el consumo de alimentos saludables en las escuelas y la práctica de actividades físicas. Que la Secretaría de Salud imparta pláticas y talleres en hospitales y centros de salud para difundir las consecuencias del sobrepeso y la obesidad en la salud. Y finalmente, que la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo promueva e impulse la activación física y el deporte en la entidad.